Ayúdame con el brazo, que se ve a todos, ¡vales, vada! ¡Pendejo! ¡Eh, oh, eh, pendejo! ¡Eh, oh, eh, pendejo! ¡Eh, oh, eh, pendejo! ¡Eh, oh, eh, pendejo! Conce el doctorado en dar explicaciones, presenta el centro, lo que me piden un consejo, se le deben ver a sus compañeros y que piensen que están perdidos, a que ven que están peticos, y la juega la primera, se le chupoteas una caja, la segunda, que es estupidez, y de puto te parlo, si no lo reitero, no hay revida, ya llevas todo loco, se me lo pide, a veces no la cuna, a veces no lo dan, a veces te confundes, te digo una mamada, a veces se le molestan, con ver a tu maldad, nada, deja la palabra, aquí a mi se amanecer. ¡Eh, oh, eh, pendejo! ¡Eh, oh, eh, pendejo! Crazy way this one sick, don't you know, no we don't know, we beat up in a beat, we, rockin' a vocal, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!